El básquet es un deporte en el que se enfrentan dos equipos de cinco jugadores cada uno y los partidos se juegan durante cuatro periodos de diez minutos cada uno. El valor de las anotaciones depende de la distancia desde donde se concrete la canasta. Si se lanza desde adentro del área semicircular, el tanto vale dos puntos. Si el lanzamiento es desde fuera del área, el tanto vale tres puntos. Y si es desde la zona de tiro libre, vale un punto. Los jugadores pueden hacerse pases entre ellos o rebotar la pelota contra el piso mientras corren o caminan dentro de la cancha. Un jugador puede dar hasta dos pasos sin picar la pelota, pero después tiene que pasarla o lanzarla. En básquet hay reglas relacionadas con la cantidad de segundos. Un jugador no puede permanecer más de tres segundos en la zona restringida del equipo adversario. Si un jugador con pelota no la pasa, lanza o rebota en el lapso de cinco segundos, pierde la posesión. El equipo que realiza un saque de fondo o de lateral en su propio campo debe pasar al campo contrario en menos de ocho segundos o pierde la posesión. El tiempo máximo para lanzar a la canasta es de 24 segundos. Si transcurrido ese tiempo no se lanzó, se pierde la posesión. El alley-oop es una jugada de ataque muy vistosa que combina el trabajo en equipo con el pase justo. Un jugador lanza la pelota cerca del aro para que un compañero salte, la capture en el aire y anote. Reglas de juego en un minuto. Básquet.